Llano y Folclor Producciones presenta Como quisiera que un día volviera Aquellos tiempos de mi infancia y juventud Trato recuerdos junto a mis viejos Allí estuvieron cuidando de mi salud Padre querido y gran amigo No hay un reproche, es mi ejemplo, es rectitud A Dios le pido que esté contigo En todo tiempo y te ilumine con su luz Momentos inolvidables que hoy me invaden Causando gran inquietud Así es la vida, es muy efímera Vivenla al máximo con toda la plenitud Viejo querido, yo soy tu hijo Perdóname por toda mi ingratitud Momentos inolvidables Que hoy me invaden, causando gran inquietud Así es la vida, es muy efímera Vivenla al máximo con toda la plenitud Viejo querido, yo soy tu hijo Perdóname por toda mi ingratitud Música 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 Odio el sustento Música 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 Y cuando llegue el ocaso Música 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 Música